Bienvenidos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, la que comenzamos con el intercambio de información en el gabinete económico. Y este martes se dio la reunión entre Mario Marcel y Rodrigo Cerda. Y decimos y comenzamos con este ministerio porque es el más importante del gabinete económico y que para muchos puede marcar, por supuesto, el futuro económico de nuestro país en los próximos años. El 11 de marzo la billetera fiscal cambiará de bolsillo y Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, recibirá de manos de Rodrigo Cerda una más liviana que en años anteriores, con un presupuesto relativamente más apretado y con proyecciones a mediano y largo plazo cargadas de incertidumbre. Marcel, junto a su equipo, llegó al lugar desde donde será pieza clave para sacar adelante un programa de gobierno al que muchos tildan de ambicioso. Pero fue otro el tema que desató polémica. La extensión del IFE laboral hasta junio, anunciado este martes por el presidente Sebastián Piñera, provocó la molestia en las próximas autoridades. Hemos solicitado al ministro que en adelante, en los días que quedan para el cambio de mando, en lo posible no se adopten medidas nuevas que involucren, que comprometan recursos públicos. Nosotros efectivamente estamos gobernando hasta el último día y eso significa tomar decisiones. Tomamos decisiones en muchos ámbitos todos los días y esta es otra decisión que había que tomar y esta decisión se tomó en función de preocuparse del empleo de los chilenos. IFE laboral que seguirá la controversia, un beneficio que apunta a recobrar los empleos perdidos tras la pandemia. Ese tema fue central en la bilateral de Patricio Melero, actual ministro del Trabajo y su sucesora, Janet Jara. Y ha sido sin duda una política pública exitosa en la creación de nuevos empleos. Lo que le hemos sugerido a la ministra es que ojalá evalúen esta política pública y la pudieran darle continuidad en el tiempo, si es que lo estima el gobierno del presidente Boric. Tendremos que pensarlo. Fue la respuesta de Jara ante la posibilidad de extender el IFE laboral. Pero donde no tiene dudas es en sacar adelante el proyecto que apunta a reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Vamos a revisar todas las gradualidades que sean necesarias a efecto de poder implementar 40 horas porque es central para nosotros alcanzar los estándares de todo el sistema internacional de la OCDE. Y en ese sentido es un trabajo que vamos a hacer a partir del día 1 en que empecemos a subir nuestro gobierno. Desafíos importantes tendrá la próxima administración, ya sean autoimpuestos o por la contingencia. Pero, ¿qué opina parte del mundo económico nacional sobre las prioridades que creen debería tener el próximo gobierno en el actual escenario? Es generar empleos de calidad, es generar crecimiento, es generar desarrollo, es generar cohesión social, es generar estabilidad, dar seguridad. El nuevo gobierno debe enfocar los esfuerzos, por un lado, en recuperar el mercado laboral, pero con empleos formales y de calidad. Por otro lado, también implementar medidas que vayan en el camino de recuperar las confianzas, poniéndose mucho cuidado en las reformas tributarias y en las reformas laborales. A pocos días del cambio de mando y de asumir formalmente, los futuros ministros ya definen y trazan las primeras líneas de lo que esperan para recuperar la economía del país. Seguimos en el recambio del gabinete económico porque también se reunieron este martes el titular de trabajo con la futura titular también de la Secretaría de Estado. Ambos comentaron la reunión luego de la cita y la futura ministra del Trabajo habló de sus prioridades. Hemos entregado una carpeta completa con información relativa a la administración del ministerio, su presupuesto, el nivel de ejecución y otras materias importantes en esa área. Un balance del trabajo legislativo de los 36 proyectos y leyes aprobadas desde el año 2018 a la fecha, como también iniciativas que están en trámite en el Congreso y que este gobierno estima importante que ojalá pudieran seguir avanzando, como es la de Salacuna Universal. El gran tema pendiente que nos hubiera gustado muchísimo haberlo podido concretar, pero que queda pendiente, que es la reforma integral al sistema de pensiones. Necesitamos avanzar un modelo de seguridad social donde el eje principal no esté únicamente en primer lugar sobre el hombro de los trabajadores y trabajadoras, con una cotización que sea tripartita y también con elementos de solidaridad y la presencia del Estado. Ese debate para preparar nuestro proyecto de ley se va a realizar a través de un proceso de diálogo social tripartito y participativo. Después del 11 de marzo, una vez asumido la cartera, efectivamente vamos a tener mayores informaciones, también mayores acuerdos y vamos a revisar todas las gradualidades que sean necesarias a efecto de poder implementar 40 horas, porque es central para nosotros alcanzar los estándares de todo el sistema internacional de la OCDE. Este martes el presidente Sebastián Piñera anunció que el ingreso familiar de emergencia laboral y también el subsidio protege se va a extender por tres meses. Las postulaciones se podrán hacer hasta el 30 de junio. ¿Qué significa el IFE laboral? El IFE laboral es un subsidio que entrega al Estado que llega hasta el 60% de la remuneración del trabajador, con un tope de 250 mil pesos mensuales. Este subsidio se suma, se agrega a la remuneración y va directamente al bolsillo de las mujeres, los jóvenes y los mayores de 55 años. Los demás trabajadores también reciben el IFE laboral con un porcentaje de hasta el 50% de la remuneración y con un tope de 200 mil pesos mensuales. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en nuestro martes de empresas conoceremos al gigante inmobiliario mundial que llega a nuestro país y también le mostramos cómo Notco logra su mayor operación y se junta para formar una nueva empresa con un gigante de los alimentos y las bebidas del mundo. Un gigante en el que invierte Warren Buffett. Ya volvemos con Agenda Económica. The Not Company, más conocida por todos como Notco, sigue escalando rápidamente. Este martes se anunció un joint venture con Kraft Heinz, gigante de los alimentos en el mundo, cuyo inversionista o uno de los principales es el multimillonario Warren Buffett. La empresa se va a llamar The Kraft Heinz Not Company. En el comunicado con que se anunció la operación, señalan que en conjunto van a acelerar la adopción de alimentos de origen vegetal, donde señalan que aún persisten las barreras en el sabor, la variedad y también la disponibilidad. The Kraft Heinz Not Company tendrá su sede en Chicago con instalaciones de investigación y desarrollo en San Francisco, centrándose en la innovación basada en plantas en numerosas categorías de productos de Kraft Heinz, una gigante de los alimentos y bebidas que tuvo ventas netas en 2020 de aproximadamente 26 mil millones de dólares. Recordemos que el año pasado Notco se convirtió en la segunda unicornio de nuestro país al avaluarse en más de 1.500 millones de dólares. Seguimos hablando de operaciones entre empresas porque este lunes en la noche, Cruzados envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero entregando detalles de cuáles van a ser los aportes de Claro Chile. Recordemos que la empresa de telecomunicaciones adquirió por 20 años los derechos para llevar su nombre en el nuevo estadio de la Universidad Católica. Veamos el detalle que entregaron en la siguiente gráfica. ¿Cuánto va a aportar Claro Chile? 965 mil UF más IVA en 20 años. Esto a partir de cuando el estadio esté completamente listo. Según Cruzados, eso serían aproximadamente un año y medio más. Bueno, ¿cómo va a ser el desglose de aportes en esos 20 años? En el año 1 al 5 se entregarán 45 mil UF anuales más IVA. Del 6 al 10, 48 mil UF. Y en los últimos 10 años de contrato se entregarán 50 mil UF más IVA. Según señuelos Cruzados, el costo del estadio es aproximadamente 1 millón de UFs. Esto obviamente es algo que se tiene que sumar a el aumento de capital y también la emisión de bonos. Cambiamos de tema porque el mayor precio del cobre no solo le aporta más recursos al Estado de Chile, también a las mineras privadas. Antofagasta Minerals informó que durante 2021 generó una edita de 4.836 millones de dólares, 77% más que el año anterior. Esto se logró gracias a la producción de poco más de 721 mil toneladas de cobre, a un costo neto de 1,2 dólares la libra como costo de caja. Como el precio del metal rojo fue mucho más que eso, se explica entonces el buen resultado financiero. De la misma forma, AMSA generó 1.333 millones de dólares en impuestos, cifra récord para la compañía. Para este año, el grupo minero proyecta algo menos de producción, hasta 690 mil toneladas de cobre, por una ley más baja en Minera Centinela y menor procesamiento en Los Pelambres, ante la falta de agua debido a la sequía que afecta a la zona central de Chile. Sumado a esto, la compañía también espera incremento en el precio de combustibles, acero y ácido sulfúrico. Y además, el costo neto de caja se elevaría a 1,55 dólares la libra. A pesar de que la menor producción y los mayores costos pueden proyectarse para un resultado financiero más bajo que el del año pasado, AMSA igual estima invertir hasta 1.900 millones de dólares en Chile. En el martes de empresas, abordamos ahora en agenda económica el negocio inmobiliario, porque dos gigantes de ese rubro que vienen de Norteamérica abrieron un fondo para invertir acá en nuestro país de 650 millones de dólares. Hablamos al respecto con Tom Libelli, que es Managing Director de Greystar Real Estate Partners, uno de los socios en este nuevo fondo. Tom, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Para quienes no conozcan a Greystar, cuéntenos un poco sobre uno de los fondos inmobiliarios más grandes del mundo. Bueno, Greystar nació en los años 90, a raíz de una crisis económica en Estados Unidos, de hecho, y empezamos la empresa como una empresa administradora de departamentos. Y eso porque el fundador, que se llama Bob Faith, dio una oportunidad. De hecho, antes de eso fundó Starwood Capital, que aprovechó de la crisis comprando activos de todos tipos en precios reducidos por los remates que estaba llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos. Y entre esos activos vio que los departamentos eran lo más estables en términos de su flujo de caja y a la vez lo más complicado de manejar porque no había una administradora a nivel nacional. Entonces decidió empezar esa misma empresa de administración a nivel nacional en Estados Unidos, que se fundó en 1993. Y desde entonces hemos crecido en la administración y tenemos tres patas principales de negocio. La administración, la inversión y el desarrollo y construcción. Exacto. Yo estaba viendo que actualmente Greystar Real Estate Partners tiene 230 mil millones de dólares invertidos en inmuebles en 215 mercados. Estados Unidos, Europa, Norteamérica General, Sudamérica y también Asia-Pacífico. Eso muestra también el nivel que han alcanzado. Así es, sí. Nosotros, bueno, en gran parte fuimos, nuestra historia empezó en Estados Unidos donde crecimos primero en la administración. Después empezamos a levantar fondos de inversión básicamente para captar un poco de valor que estaba generando a través de la administración. Y por último empezamos a desarrollar porque vimos una oportunidad que estuvimos recogiendo mucha información, recibiendo muchos datos tanto como administrador, como inversionista, de qué funciona bien y qué no en el tiempo. Entonces eso nos permitió desarrollar un producto mejor, que aguanta mejor en el tiempo, evita la obsolescencia, etc. Y nosotros lo hicimos con varios inversionistas institucionales a nivel mundial. Y con estos mismos inversionistas hemos ido expandiendo a nivel global porque buscan esa relación retorno-riesgo que pueden ofrecer los departamentos en arriendo en distintos mercados como en Chile, donde no existe aún. El mercado a nivel nacional es muy incipiente. Entonces hemos ido, por ejemplo, hacia Europa junto con ciertas inversionistas como socios capitalistas que nos han acompañado en distintos mercados. Son fondos de pensiones, son fondos soberanos, etc. Sí, de hecho, hablemos del fondo, lo tengo acá, Great Star Fondo de Inversión Inmobiliario Condor 1. Este fondo donde ustedes proyectan invertir 650 millones de dólares en conjunto con Ivanoe Cambridge de Canadá, que es filial precisamente del segundo mayor fondo de pensiones de ese país. Exactamente. Bueno, con Ivanhoe, Ivanhoe Cambridge, que como bien dijiste, es el segundo más grande en Canadá de fondo de pensiones. Hemos ido a distintos mercados juntos. Hemos ido a Australia, a Francia, a Inglaterra, también en Estados Unidos, por supuesto, y ahora en Chile. Y con ellos hemos desarrollado la clase de activo desde cero, básicamente. Y nos conocemos súper bien porque hemos trabajado bastante en distintas partes del mundo. Aquí, ¿qué vieron? Porque mencionabas que han ido a distintas partes juntos. ¿Por qué decidieron entrar a Chile en estos momentos? La conversa con Ivanhoe empezó hace varios años, de hecho, y durante los últimos años no han sido tan fáciles. Y al principio vimos que Chile ofrecía una estabilidad macroeconómica importante, una solidez en su institucionalidad, también mucha transparencia. Era un país muy interesante para nosotros como punto de partida en la región. Entonces, eso, bueno, partió la conversación hace como unos tres años, viendo eso, y durante los últimos dos años, a raíz de todos los cambios políticos que han ido sucediendo acá, y también la pandemia, tomó un poco más tiempo de concretar eso, pero yo creo que ahora hemos visto que a nivel local hemos visto una desinversión en el país, en inversionistas locales, que abrió un espacio interesante para inversionistas extranjeros. Entonces, eso fue más que nada un impulso en el último tiempo que dio paso a la creación de este fondo. Sí, de hecho, ustedes ya abrieron este fondo porque compraron el edificio Activa Gran Avenida, que está en el límite de las comunas de La Cisterna y San Miguel, en Santiago, donde invirtieron 30 millones de dólares, y el negocio que hacen ustedes, y tú me puedes comentar, es que ustedes, a través de este fondo, compran edificios completos que son únicamente para arriendos. Así es, y normalmente es donde también podemos meter la mano en el diseño, porque queremos asegurar, siempre hablamos de hardware y software que van de la mano, o sea, el edificio en sí, cómo funciona con nuestra administración, que es un poco distinto a la forma que operan otras empresas a nivel local, es un servicio más completo, más destacado. Entonces, hemos trabajado muy en conjunto con Activa, la inmobiliaria, durante años, y efectivamente cerramos la compra de ese primer edificio en La Cisterna, que estamos súper contentos con eso, y Activa ha sido un gran partner en este negocio, y bueno, partimos la operación hace poco, hace este mes, este febrero, de hecho. Tom, este fondo que están creando, únicamente tendrán a ustedes y a Bainahou como aportantes, o están buscando más inversionistas, quizás institucionales chilenos, o de otros países, u otro tipo de grandes inversionistas. Bueno, de momento, de hecho, tenemos dos fondos locales a través de Credit Corp Capital, que hemos levantado con inversionistas chilenos, y estos básicamente están invertidos en proyectos que ya están, o en diseño, permisología, construcción, etcétera, pero con este fondo con Bainahou estamos abiertos a que entran otros inversionistas, pero no estamos buscando otros inversionistas en este momento. ¿Y están hablando de inversionistas grandes, o puede una persona que tenga algo de patrimonio poder invertir? Me hablo de inversionistas retails. No, bueno, normalmente yo creo que es muy buena tu pregunta, porque hay una escasez de oportunidades de inversión a nivel local, en mi juicio, y sería muy interesante democratizar un poco eso, pero los socios que normalmente tenemos con Abeno son más fondos grandes, fondos de pensiones extranjeros. Por ejemplo, ahora estamos en Brasil con otro fondo canadiense, que se llama CPTID, y hemos hablado con ellos que son básicamente como primos hermanos con Abeno, y sería muy cómodo que entran con Abeno acá, porque saben cómo trabajan en conjunto. En este momento no estamos pensando en invitar a inversionistas más chicos a nivel local, pero siempre hemos tenido eso en mente, y yo creo que eso puede ser como una potencial salida de Abeno, es ofrecer eso como un fondo público que tranza en la bolsa, por ejemplo, que sería muy interesante. Tom, que en un par de minutos quisiera que pudiéramos contarnos, desde su perspectiva como inversionistas internacionales, el momento de Chile, tú mencionaste hace algunos minutos que decidieron llegar acá por la institucionalidad, por las reglas del juego, y quisiera preguntarte, ¿cómo ves el momento actual, la discusión de la convención constitucional, un nuevo gobierno, siguen teniendo la misma percepción que tú me mencionabas hace un par de minutos? Mira, la gracia de nuestro negocio es que depende mucho de temas demográficos, más que temas macroeconómicos. Yo creo que, o sea, la vivienda es una necesidad básica. Ver el escenario político acá, ahora yo creo que lo más complicado de eso es la incertidumbre que hemos tenido, porque lo más importante para los inversionistas es entender bien las reglas del juego, y eso yo creo que va solucionándose en el tiempo. En el fondo estamos súper optimistas de Chile como país, como yo creo que tiene una gran oportunidad de solucionar varios temas importantes de manera democrática, y puede ser como un ejemplar en el mundo, un referente de... porque son temas que son transversales, o sea, hemos visto los mismos problemas que han sufrido la sociedad chilena en muchos países, incluso en Estados Unidos, y yo creo que Chile puede ser un ejemplo de cómo solucionar estos temas de forma democrática, que sería muy bueno para el mundo, y nosotros estamos súper optimistas del potencial y futuro que tiene el país. Tom Lively, Managing Director de Great Star Real Estate Partners, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos este martes, que queremos dedicar principalmente a noticias de empresas en nuestro país. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.